Me presento, soy Klaus Kenfe, director regional de Portafolio Solutions. Somos el área dentro de Keyboard Capital encargada de hacer los estudios de inversiones internacionales, de determinar el asset allocation de largo plazo y también el asset allocation de corto plazo para los portafolios y los clientes. Nosotros en Portafolio Solutions manejamos los fondos internacionales y también manejamos las carteras administradas. Los APs, todos los mandatos y fideicomisos que hay regionalmente. Y finalmente esta exposición tiene como objetivo intentar explicarles cuáles son el tipo de análisis que estamos haciendo para las inversiones y cuál es el posicionamiento que estamos tomando de cara a lo que viene hacia adelante. Primero, quiero partir haciendo un resumen un poco de las rentabilidades que hemos tenido en el último tiempo. Claramente las rentabilidades del año no han sido buenas, las rentabilidades del año han sido bastante complejas y vienen principalmente dadas en la parte negativa por los activos más riesgosos. Mientras más riesgosos los activos, peores han sido las rentabilidades y eso se ha anotado en la columna que dice Year to Date, YTD. Esa columna nos muestra cuánto ha sido la caída que llevamos en el año. Pero para poder poner en contexto un poco lo que está pasando este año, tenemos que ver también las rentabilidades que hemos tenido los años anteriores. Y ahí podemos ver cómo el 2018 y el 2017 tuvimos rentabilidades que fueron intercambiándose y después del 2019 también una rentabilidad positiva. Entonces, lo primero es intentar entender qué es lo que ha determinado la rentabilidad del 2019 y del 2018. Y en simple, lo que quiero decirles es que el 2018 la rentabilidad estuvo principalmente marcada por un aumento de la probabilidad de recesión en Estados Unidos principalmente dada por la probabilidad perdón, la probabilidad de que la Fed subiera tasas durante el 2019 y la probabilidad de que la guerra comercial se recrudeciera durante el 2019. Entonces, desde el 2018 empezamos a preocuparnos de lo que venía el 2019 y eso hizo caer las bolsas de manera importante. En el 2019 nos dimos cuenta que la Fed era más consciente de la probabilidad de recesión y terminó bajando tasas en vez de subir tasas. Y en línea con lo que nosotros esperábamos a final del 2019, llegamos a una solución o tregua dentro de la guerra comercial que ayudó a que partiéramos este 2020 con mucha energía y con muchas ganas de que todo funcionara bien y de alguna forma con pocos riesgos sobre la mesa. Estábamos viendo como los riesgos potenciales para el 2020 eran bajos y al mismo tiempo esos riesgos potenciales se concentraban principalmente en las elecciones en Estados Unidos y veíamos como las elecciones de Estados Unidos también iban a ayudar a que Trump no estuviera haciendo políticas internacionales tan agresivas como las que venía haciendo los años anteriores. Entonces, el mundo de alguna forma se relajó, se puso algo displicente en términos de los riesgos potenciales hacia el 2020 y lo que terminó pasando es que las acciones subieron de manera importante hacia final del 2019 por esa sensación de que había pocos riesgos adicionales para el 2020. Lo que ocurrió este año es que ninguno de los riesgos que estábamos pensando para el 2020 fueron los importantes y el principal riesgo fue este coronavirus que nos pilló de alguna forma por sorpresa, nadie podía anticipar que se generara un brote de coronavirus, pero sí se podía anticipar que la liquidez del mercado estaba contenida y que las valorizaciones de las acciones después del gran rally del 2019 estaban en promedio altas. Entonces, nosotros también a final del año pasado tomamos algo de ganancia en la rentabilidad de la renta variable, vendimos algo de nuestras acciones internacionales principalmente pensando en que las valorizaciones ya no se justificaban, era difícil esperar que los precios siguieran subiendo, si es que no había un aumento en las utilidades de las compañías, que era algo que no estábamos viendo en el corto plazo, pero sinceramente decir que sabíamos lo que iba a pasar en el coronavirus es mentira. O sea, uno puede estar cautos porque cree que no hay suficiente upside hacia adelante, suficiente rentabilidad hacia adelante, pero sí uno puede estar, no puede anticipar exactamente lo que va a pasar. Esta caída del 2020 se da en un contexto en que el mundo ya venía desacelerando. Como pueden ver aquí, vemos como hacia abajo se había venido desacelerando el mundo. Los indicadores más grises son indicadores que tienen que ver con mayor crecimiento. Este indicador es una encuesta que se le hace a los gerentes de las empresas preguntándoles si ellos están comprando más, contratando más, se les hacen diferentes preguntas que nos lleva a este indicador, que sobre 50 significa expansión y bajo 50 significa que de alguna forma nos estamos contrayendo. O que hay una probabilidad alta de que la economía se contraiga. Entonces, lo que vimos acá es que en enero del 2018, la primera parte del 2018, después de toda la reforma tributaria que hizo Trump, sobre todo, el mundo comenzó a acelerar y estábamos en un escenario de crecimiento, pero ese era un crecimiento claramente pasajero que se fue desvaneciendo durante el 2019. E incluso llegamos a octubre del 2019, cuando ya estábamos con todo el impacto de la guerra comercial encima y ya habían cedido los empujes positivos, ¿cierto?, asociados a la reforma tributaria en Estados Unidos. Lo que terminamos viendo fue un mundo que iba desacelerándose y se estaba acercando a una contracción. Y en la medida que la guerra comercial fue cediendo, el mundo también fue empezando a tener mejores expectativas. Llegamos a un enero, como yo les decía, con bastante expectativa de que el 2020 iba a ser el año de la reaceleración del mundo, en que los emergentes iban a destacar y que íbamos a tener mayor crecimiento que lo que veníamos viendo. Lo que nos sorprendió fue el coronavirus. El coronavirus todavía no se alcanza a ver en estos indicadores. Vemos pequeños indicadores de contracción en el mundo, en Estados Unidos, en Japón, donde sí se ve, y la economía que va más adelantada, es claramente China. China es una economía que sufrió el coronavirus, tuvo el pic del coronavirus antes y también está saliendo del coronavirus. Y ahí lo que podemos ver es que en estos mismos indicadores, el nivel al que llegamos durante el pic del coronavirus fue de un 27,5. Eso quiere decir que un 72,5% de las personas pensaba que estaba decreciendo versus el mes anterior. Y también podemos ver como un control eficiente del coronavirus hace que un mes después este nivel ya esté sobre 50 y que de alguna forma nos dé una esperanza de que la recuperación puede ser relativamente rápida. Así es que uno toma buenas medidas para contener el virus. ¿Qué pasó finalmente entonces en la economía? Vamos a ahorrar los dibujos. Es que se produjo una caída muy rápida en el S&P, esta línea blanca es el S&P, y esta caída muy rápida tiene que ver con dos factores principales. Lo primero es que, lo que yo les decía, el mercado estaba relativamente frágil y con valorizaciones en promedio altas. No estaba barato. Entonces, que haya un descuento, una caída de algo que no estaba barato, deja el precio más barato que antes, pero vamos a discutir más adelante si el precio está suficientemente barato o realmente barato como para poder salir a comprar. También tuvimos un aumento en el precio de los bonos, ¿cierto? Los bonos ganaron valor al principio, después perdieron valor por un aumento de la probabilidad de crédito, de problemas de crédito, y después una reaceleración en estos últimos días asociada también con un rebote en el S&P. Esta caída tan fuerte y esta subida tan fuerte solo refleja la poca liquidez que hay en el mercado, los pocos actores que están siendo capaces de digerir estas noticias suficientemente rápido y que esta caída también tan rápida tiene que ver con un encontrarse con el coronavirus de una manera demasiado repentina y no haberla planificado, no haber tenido las preparaciones anteriores. Si uno pone en contexto histórico, lo que ha pasado está cuando llegando a la caída máxima, que es lo que estábamos viendo acá en esta parte baja, la caída era de aproximadamente 32% hasta el 20 de marzo. ¿Cómo se compara esa caída con otras caídas en la historia? El promedio es también 32%, o sea, en realidad esa caída de un 32% está en línea con el promedio, más o menos parecido a la mediana histórica, pero si uno lo compara con las últimas dos caídas, las últimas dos caídas han sido más profundas. La diferencia con las últimas dos caídas es que había habido el 2001 y el 2008 sobre inversiones en sectores específicos que podríamos catalogar como burbujas. El 2001 podíamos catalogar como burbuja el mercado de tecnología, ¿cierto? Y el 2008 el mercado inmobiliario era una burbuja, y de alguna forma esa burbuja se reventó y se tuvieron que ir durante la recesión ajustando estos desbalances de la economía. Hoy día no vemos grandes desbalances de la economía, solo vemos un mundo que no estaba preparado para un frenazo como el que vimos y tampoco estaba preparado para controlar una pandemia como la que hemos estado viendo. Si vemos cuáles son los sectores que han estado más golpeados, podemos ver como Brasil, Russell 2000, que son las small caps, Corea, commodities, emergentes en general, Inglaterra, los value que son financieras, India, en general el índice ha tenido un golpe importante, han caído de manera fuerte, y esa caída fuerte tiene que ver también por ser los sectores y los activos más cíclicos o más volátiles. Acá podemos ver que las acciones, este es el promedio de las acciones, está del orden de una caída importante, ¿cierto? De lo que más cae, las acciones son de lo que más cae, pero dentro de lo que más cae también hay regiones que han tenido golpes más fuertes, y Brasil ha sido principalmente golpeado por su moneda. Acá hay algunos países que no están, por simplicidad no están todos los países del mundo, pero sí Brasil nos representa como Latinoamérica en el golpe que hemos tenido. Por otro lado tenemos algunos activos que han sido refugio, estos activos que han sido refugio, como los bonos del tesoro, el dólar y la caja finalmente, han sido los que han tenido una mejor rentabilidad durante el año, y han ofrecido una protección en esta caída. Al mismo tiempo que han ofrecido una protección en esta caída, tampoco es que tengan un valor contenido que permita tener un upside adicional importante hacia adelante. Entonces, lo primero que yo les voy a decir es que en general, a estos niveles de valorización, a estos precios, ya estamos sugiriendo que los clientes que estaban versus sus perfiles de riesgo subponderados, o que tenían menos renta variable de la que deberían haber tenido en su portafolio de largo plazo, estamos sugiriendo que aumenten ese porcentaje hasta el nivel que tendrían en el largo plazo. No todavía salir a aumentar posiciones de manera fuerte, pero sí empezar a aumentar el riesgo hasta el nivel promedio de largo plazo que cada uno de los clientes y cada uno de sus asesores los ha ayudado a definir. Acá pongo un cisne negro porque en realidad los cisnes negros son un reflejo de estos eventos que pasan, pero que en realidad probabilísticamente no deberían pasar. O sea, la ocurrencia de que haya un cisne negro en teoría es cero, los cisnes no son negros, son blancos, ¿cierto? Todos conocemos los cisnes, pero los cisnes negros ocurren eventualmente por una aleatoriedad genética. Cuando los genes tienen una cierta variación que hace que este cisne salga negro ocurre con una probabilidad muy baja. De la misma forma, caídas y subidas en la bolsa como la que hemos visto este último tiempo no deberían ocurrir. Probabilísticamente es un evento que le llamamos como de 10 sigma, un evento que tiene 10 veces la volatilidad, entre 10 y 15 veces la volatilidad normal de la bolsa. Y finalmente lo que ocurre es que una caída o una subida de 10%, como la que vimos la semana del 20 de marzo, deberían darse una vez cada 160 billones de años. O sea, son realmente cifras astronómicas, no deberíamos verlo nunca, pero lo estamos viviendo ahora por este escenario de coronavirus. ¿Y qué es lo que hizo que de alguna forma este coronavirus nos tomara tan de sorpresa? Es que el mundo en realidad no se preparó. China, bueno, desde finales del año pasado hubo algunas noticias asociadas al coronavirus, pero en realidad las noticias más relevantes empezaron a darse hacia mitades de enero y durante mitades de enero, más o menos 19 de enero, 20 de enero, lo que empezamos a ver fue un aumento en la importancia que el mundo le estaba dando al tema del coronavirus. Acá el 23 de enero fue cuando fue el cierre de Wuhan, de Hubei, ¿cierto?, donde hicieron la cuarentena más grande de la historia en China para poder contener este virus. Y lo que empezamos a ver es que en la medida que estaba esa cuarentena, la gente en el mundo empezó a olvidarse del tema del coronavirus hasta más o menos entrado marzo. Esta fecha acá es el 20 de febrero y ahí el mundo empieza recién a aumentar sus búsquedas en Google, ¿cierto?, del coronavirus en particular hasta que el 13, 14, o sea, el 10, 11, 12, 13 de marzo ya esto aumenta y desde la quincena de marzo vemos que el coronavirus pasa a ser un, por decirlo así, un trending topic en el mundo, pasa a ser uno de los temas más calientes en el mundo, pero tuvimos un mes y medio para prepararnos y en realidad el mundo no le tomó una importancia, no le tomó una gran importancia. Uno podría decir, bueno, Italia que tuvo el brote antes que nosotros en Sudamérica, ¿cierto?, y antes que Estados Unidos, ¿debería haberle tomado mayor importancia antes? Y la respuesta es que no. Podemos ver acá un salto, ¿cierto?, de un comportamiento muy similar a lo que pasó en el resto del mundo en Italia, con desfases, ¿cierto?, los horarios siempre aplanan esto, pero podemos ver como el 20 de febrero en Italia todavía las búsquedas de coronavirus estaban en 2%. Tres días después estaban claramente en 100% y ellos ya se estaban dando cuenta que su país estaba teniendo un impacto importante. El 10 de marzo se hace el cierre de Italia, de la Lombardía, ¿cierto?, y ahí ha ido perdiendo un poco la búsqueda del coronavirus este último tiempo, pero en realidad lo que podemos ver y lo que me interesa mostrarles es que durante todo febrero las búsquedas de coronavirus fueron bajas y eso también lo podemos ver acá en este indicador de reservas de restaurantes. Este es como el booking, booking para reservar hoteles, pero esto es open table, que es como el booking de los restaurantes. Y de alguna forma esto gráfico muestra la comparación de este año con el año anterior en términos de la cantidad de reservas de restaurantes y lo que estamos viendo acá es que hasta más o menos el 10 de marzo no había una caída relevante en las búsquedas o en las reservas de restaurantes. El 8 de marzo, ¿cierto?, fue el domingo, si no me equivoco, y hasta ahí no había caído, incluso en algunos lugares como Alemania habían aumentado las reservas. Las reservas fueron cayendo, pero solamente el 17 de marzo vemos como realmente el distanciamiento social empieza a tomar efecto en el mundo y la gente empieza realmente a quedarse en su casa. Entonces, esto es muy reciente, o sea, las medidas reales de contención están siendo efectivas y están siendo usadas desde recién el 17 de marzo y eso es un problema porque entramos tarde en la contención. Acá podemos ver cuán expandido está el coronavirus en el mundo, son más de 160 países los que están en este choque en esta enfermedad, en esta pandemia, pero lo más importante no son la cantidad de casos acumulados en la historia porque hay algunas regiones que tienen algunos casos, pero vamos a ver en la lámina siguiente cómo en particular Asia, por ejemplo, ha venido disminuyendo sus casos. Acá tenemos en el Medio Oriente algunos casos bastante importantes en algunos países, sobre todo como Irán. Europa y Estados Unidos están siendo hoy día el foco principal de la enfermedad y si vemos los casos activos, lo que podemos ver es que en Asia la recuperación es evidente. Podemos ver cómo estamos teniendo mejores cifras que las que teníamos en términos de contagios, en términos de muertes y la cantidad de casos activos en China ya está del orden de 8.000, 10.000 versus el resto del mundo que está con una cantidad de casos activos demasiado alta. En Estados Unidos hay más de 150.000 casos activos. China llegó en su peak, o sea, en todo el periodo ha tenido 82.000 casos. Podemos discutir 82.000, ayer salieron algunas noticias de que no habían dado algunos casos que eran asintomáticos, podrían ser 85.000, pero en ese rango de magnitud. Hoy día, Estados Unidos tiene el doble de casos activos que lo que China tuvo durante todo el periodo. Entonces, el peak está siendo fuerte, está siendo muy rápido. Y Europa también está con una cantidad importante de casos. Solo Italia tiene, ha tenido más de 100.000 casos. Los recuperados están aumentando más en Italia y en España que en Estados Unidos porque partieron con la crisis anterior, pero la cantidad de muertes en Italia y en España es devastadora. De verdad, es muy triste ver cómo más de 12.000 personas en Italia han perdido la vida, 9.000 personas en España han perdido la vida y todavía estamos lejos de que eso sean los números definitivos. Sí estamos viendo ya una desaceleración en Italia y un final de la aceleración en España. Francia va un poco más desfasado, China e Irán fueron los primeros brotes importantes y están relativamente contenidos, pero claramente tenemos un problema. Acá están las cifras, estas cifras están sacadas de la página de Johns Hopkins. Me imagino que muchos de ustedes ya las han podido ver. Acá podemos ver en detalle la cantidad de casos recuperados. En China tenemos 76.000 casos recuperados de un 82.000 casos en total. Ya podemos estar pensando en torno a 6.000 casos activos. O sea, de verdad, la pandemia está bastante controlada en China, pero tenemos otros lugares donde hay muchos casos activos. Si ven acá, Estados Unidos, que es el primero en casos totales, en casos recuperados, está del quinto hacia abajo, ¿cierto? Del sexto. Pero todavía no es el principal en muertes. ¿Ya? ¿Por qué? No porque no lo vaya a ser. Ojalá que no tengamos más muertes, ojalá no tuviéramos más muertes en ninguno de los países, pero todo apunta a que Estados Unidos va a liderar las muertes de aquí a una semana más, producto del descontrol que hubo inicial. Hasta ayer podíamos ver cómo esta curva se estaba aplanando. Tuve algunas reuniones con clientes ayer, les mostraba esta misma cifra, ¿cierto? Hasta aquí. Y realmente era alentadora porque teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco días de un aplanamiento de la curva y lo que tuvimos ayer fue una aceleración. Y esta aceleración es preocupante porque en la medida que no podamos aplanar la curva de contagios es difícil contener la enfermedad. Hay diferentes teorías que dicen que algunas veces tenemos un aplanamiento sobre todo en torno a los fines de semana, que los fines de semana los laboratorios procesan menos casos y por eso tenemos menos casos confirmados y cuando empiezan los días de semana estos casos empiezan a saltar. Entonces, bueno, esas son todas ideas, hipótesis de trabajo pero no hay una confirmación. La lámina siguiente muestra la tasa de mortalidad. Esta tasa de mortalidad está algo desactualizada pero sí muestra los grandes órdenes de magnitud y lo que yo quiero reflejar con esto no es mostrar el morbo de toda esta situación que realmente ha sido muy triste sino intentar entender cuál va a ser el impacto en la economía de esta situación del coronavirus porque el impacto en la economía va a tener que ver con la capacidad o con la necesidad que tenga un país de cerrar. En la medida que el país cierre por más días la economía va a ser más golpeada y en la medida que el cierre sea más completo que más industrias más sectores de la economía estén cerrados también el impacto va a ser mayor y nuestro mejor proxy de lo fuerte que va a tener que ser y de lo largo que va a tener que ser el cierre es la tasa de mortalidad porque la tasa de mortalidad de alguna forma refleja la cantidad el tener muchos casos y que el sistema de salud ya está colapsado cuando la tasa de mortalidad supera el 2-3% significa implícitamente que el sistema de salud está colapsado no está pudiendo atender de manera normal a todos los casos y eso termina generando tasas de mortalidad más altas como las que estamos viendo por ejemplo en España en el Reino Unido en Italia Francia va hacia allá Estados Unidos aún no pero esperemos que no pero también va a tener que tener cierres más fuertes de lo que se estaban anticipando entonces desde un punto de vista de inversiones lo que tenemos que tratar de encontrar son países que han tomado las medidas anticipadamente y que han logrado contener el virus versus los países que no anticiparon esto y permitieron que el virus se expandiera de manera importante acá esta lámina me imagino que han visto este tipo de gráficos que la importancia de aplanar la curva acá yo no quiero no quiero hacer de ministro de salud pública en realidad no lo vamos a hacer lo que quiero representar es que esto es lo que permite este aplanamiento de la curva es lo que permite que la economía no cierre totalmente en la medida que la economía pueda absorber los casos enfermos y el sistema de salud pueda atenderlos de una manera normal no es necesario una completa cuarentena en Corea del Sur por ejemplo nunca hicieron una cuarentena total y ya tienen el virus casi controlado ¿por qué? por dos razones en Corea del Sur ¿qué fue lo que hicieron? empezaron a testear desde el comienzo y testearon a todas las personas que pensaban que podían estar contagiadas y testearon a toda la gente que venía de las regiones no sé si no sé si les ha pasado pero a mí me tocó llegar a Chile el 3 de marzo venía de Estados Unidos todavía no el brote no estaba tan fuerte en Estados Unidos pero lo que se hacía en el aeropuerto era simplemente tomar la temperatura y con un termómetro electrónico de estos que toman la temperatura desde lejos que no son tan precisos y finalmente lo que puede pesquisar eso es bajo entonces nuestros países en particular Chile un poco lo que ha pasado en Perú en Colombia tuvieron se permearon con esta enfermedad desde los países que ya estaban contaminados y la única solución para contener esto es hoy día cerrar en parte la economía y testear acá quiero mostrarles un gráfico no sé cuánto se alcanza a ver pero en este gráfico en esta línea lo que podemos ver es qué pasaría si no hacemos nada y el contagio se duplica cada dos días esta es una escala logarítmica entonces eso quiere decir que aquí tenemos 100.000 casos aproximadamente el día 30 y el día 40 ya tenemos un millón de casos y el día 50 tenemos 10 millones de casos esto significa si se duplicara la enfermedad cada tres días ¿ya? lo que estamos viendo es que China por ejemplo ya contuvo la enfermedad tuvo esos 85.000 casos pero está más o menos contenido pero hay otras regiones como Italia que ya lo superaron y todavía no terminan de contenerlo pero ya podemos ver que Italia está del lado derecho de esta línea que duplica la enfermedad cada dos días cada tres días eso significa que ya está en un periodo de contención y en una desaceleración de los contagios Francia también está ahí España se está acercando pero podemos ver acá Estados Unidos que sigue con una velocidad de contagio muy muy alta esta velocidad de contagio claramente es problemática y no apunta todavía a un control completo de la enfermedad ¿ya? acá podemos ver también cómo los lockdowns se produjeron en torno a los 5.000 7.000 casos y eso fue muy tardío o sea la buena noticia es que en Chile Perú y Colombia los lockdowns los cierres han sido más tempranos y en general en lo que hemos visto el cerrar más temprano permite que la duración del cierre sea menor porque los casos activos son menores pero lo importante acá para poder reabrir la economía tiene que ver con la capacidad de testear y con la capacidad de volver a abrir la economía sabiendo que el brote está contenido este gráfico lo tomamos de Tomás Pueyo es un investigador de Stanford que ha estado publicando bastante en torno al coronavirus y es que ha estado instando a los políticos a cerrar las economías lo antes posible porque tienen que pensar que si yo duplico como mostraba en el gráfico antes si yo duplico la cantidad de casos cada tres días que es lo que estaba pasando en casi todos los países al principio duplico cada tres días significa que si yo me demoro una semana en tomar la decisión una semana adicional en tomar la decisión de cerrar la economía se cuadriplica en el número de casos porque se duplicaron en tres días y se volvieron a duplicar en tres días e incluso más que más que cuadruplicaron podrían ser quintuplicaron entonces en vez de tener diez mil contagiados si cerramos una semana después podemos tener cincuenta mil contagiados o al revés en vez de tener cien mil contagiados podríamos eventualmente tener veinte mil contagiados entonces es muy importante el tiempo el momento en que se cierra pero el momento en que se cierra no es lo único hay otros factores que son relevantes que es la capacidad y la cantidad de testeo que se esté haciendo cuántos test por millón de habitantes estamos teniendo y la segunda es la capacidad de nuestro sistema la tercera es la capacidad de nuestro sistema de salud esa trillada de cosas son las que controla la enfermedad y en la medida que esas tres cosas apunten hacia un signo positivo ¿cierto? podemos empezar a reabrir la economía en esto que él llama la danza que es ir removiendo paulatinamente las medidas de restricción y de alguna forma si es que hay un brote nuevo aumentar las medidas de restricción en las regiones que están un poco más complicadas ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿cuáles son los prerequisitos para pasar esta danza de alguna forma? es primero tener una caída en el número de contagiados diarios por más o menos dos semanas tener un sistema de salud que no esté colapsado eso significa que tener un sistema de salud que esté atendiendo a los pacientes de una manera normal eso significa no que estén relajados sin hacer nada pero normal no en salud de guerra ¿sí? o sea no teniendo pacientes en las camillas o sea en los pasillos no teniendo pacientes hemos visto imágenes en Italia donde hay pacientes que están en camas pero en el patio del hospital porque realmente no hay lugar dentro del hospital para tenerlos entonces el tratamiento está siendo claramente como de una atención estándar de guerra no estándar normal y necesitamos volver al estándar normal cosa de que si hay un rebrote este rebrote sea capaz de absorberlo del sistema de salud porque si el sistema de salud ya está colapsado no podemos arriesgarnos a un brote adicional y el otro y el otro prerequisito para abrir es sentir y tener datos de que tenemos la mayor parte de los casos identificados eso significa tener suficiente testing para poder identificar la cantidad de casos ya todo esto en nuestros países hay algunas medidas que se han tomado preventivamente eso ha ayudado a que la enfermedad esté perdiendo velocidad en términos del contagio pero es cierto que estamos atrasados en el número de testeo necesitamos hacer mucho más testeo para sentir la seguridad de que vamos a poder reabrir nuestras economías en el corto plazo me puedo equivocar pero entiendo que en Colombia ya llevan una semana y media de cuarentena en Perú también llevan casi dos semanas de cuarentena en Chile todavía no hemos comenzado una cuarentena total pero ya vamos en una semana de cuarentena específicas en algunos lugares de la ciudad más importante que es Santiago y en algunas regiones que han estado más contaminadas y lo que estamos viendo por ejemplo en Italia es que ellos están ya desde el 10 de marzo y probablemente van a estar en cuarentena o en medidas de contención hasta finales de abril el nivel de catástrofe que hay en el sistema de salud de Italia es tal que ellos van a estar en la parte más a la derecha cierto del tiempo de recuperación o de cuarentena probablemente los países andinos dentro de Latinoamérica cierto vamos a estar en la parte más corta yo estimo unas cuatro semanas de restricción más dura y después una apertura en la medida que hayamos sido capaces de hacer suficiente testing si no tenemos suficiente testing en realidad puede ser que se alargue una o dos semanas adicionales pero ahí todavía es aventurarnos muy hacia adelante lo que sí está claro es que es difícil que sean menos de cuatro semanas ya Perú alargó dos semanas más eso quiere decir que ya están apuntando a cuatro semanas no tengo el dato específico de Colombia hoy día pero me atrevería a decir que van a ser cuatro a cinco semanas de cuarentena por los números que yo he visto en términos de contagios por los números que he visto en términos de muertes y lo que no anda tan bien en realidad es la cantidad de testeo que se está haciendo si es que se puede fortalecer el testeo podemos pensar en una apertura anticipada de la economía si no es más difícil las economías que estuvieron más golpeadas podemos pensar en Wuhan en China o en Italia van a estar fácilmente ocho semanas con cuarentenas bastante duras es difícil pensar que se vaya a abrir la economía antes de eso porque el sistema de salud estaba colapsado en Italia y en China ya estamos viendo luces de apertura pero hay que pensar que ellos cerraron su economía el 23 de enero o sea 23 de febrero 23 de marzo y ya han pasado dos meses han pasado casi nueve semanas y todavía la apertura no es completa ¿sí? esos son lugares donde la la tasa de mortalidad superó el 4% ¿sí? no son los casos que estamos viendo en Latinoamérica donde los países no han superado todavía el 2% de mortalidad y la mayoría de los países están en menos del 1% de mortalidad que es una tasa relativamente aceptable para pensar en volver a abrir en dos o tres semanas más en la medida que tengamos testing hemos hablado hasta ahora como resumen un poco de qué es lo que causó esta caída hemos hablado harto del coronavirus y de cuánto tiempo tienen que estar cerradas las economías cómo se van a abrir las economías cómo vamos a ir viendo esa dinámica pero lo que todo esto tiene que ver para poder separar los países que están más complicados de los que van a estar un poco menos complicados en términos de el impacto económico y ahora quiero invitarlos un poco a ver algunas políticas que han estado haciendo los países para subsanar paliar disminuir el efecto económico que esta situación va a tener en la economía internacional porque realmente acá lo que estamos claros es que vamos a tener una recesión una recesión que va a durar un trimestre una recesión que tiene diferentes tamaños dependiendo de los países pero hay políticas que ayudan acá Estados Unidos nos quedamos un poco cortos esto fue hace este lámina tiene como una semana ya se aprobó dos trillones de dólares de gasto lo que incluye préstamos para empresas apoyo a pymes un apoyo pequeño estos 58 billones parecen poco que tiene que ver con apoyo a la salud para atender el virus en realidad las principales consecuencias no tienen que ver con el gasto en la atención al virus sino que tienen que ver con el cierre de la economía asociada a la contención del virus adicional a esto Estados Unidos planteó un paquete que está entregando un cheque por 1200 dólares por adulto y 500 dólares por niño eso se estima como un ingreso medio bajo para dos semanas en Estados Unidos de alguna forma ellos esperan que con eso las personas puedan sobrevivir dos semanas sin trabajar sin recibir empleo o sea sin recibir dinero entendiendo que la economía americana es bastante más laxa en sus políticas laborales y es mucho más fácil despedir gente la gente que sale del mercado del trabajo sale mucho más rápido que en el resto del mundo y también eventualmente vuelve más rápido ¿cierto? porque la economía como que toma el golpe más rápido y después empieza a volver a crecer la semana pasada los seguros de desempleo en Estados Unidos fueron del orden de 3 millones de personas adicionales que fueron desempleadas hay que pensar que teníamos como 5 millones de desempleados en Estados Unidos y se agregaron 3 o sea casi se duplicó el número de desempleados en Estados Unidos pasamos de una tasa de desempleo de algo un poquito más del 3 cercano al 5 pero aquí igual a pesar de todo esto que le estoy contando negativo en Estados Unidos Estados Unidos es el país que tiene mayor poder de fuego de alguna forma mayor capacidad de reacción y los 2 trillones de dólares que están poniendo la economía es equivalente más o menos a un 8% del PIB es un gasto fiscal muy importante hay que pensar que probablemente ese gasto se va a gastar principalmente en un trimestre en un trimestre gastar 8% del PIB significa que el gobierno va a ser de alguna forma va a reemplazar el 30% de la demanda de la economía es más o menos multiplicar por 4 o sea básicamente si yo tomara esos 2 trillones de dólares y me los gasto en un trimestre considerando que esos 2 trillones de dólares corresponden a un 8% del PIB del año significa un gasto equivalente al 30% del PIB de un trimestre o sea realmente Estados Unidos está tomando medidas fuertes podemos ver Canadá UK Alemania también con medidas bastante fuertes de política China no ha hecho anuncios formales pero nosotros estimamos que el gasto de política monetaria va a estar en torno al 5% del PIB pero hay otros países que no están haciendo lo mismo o sea por acá Corea del Sur no está teniendo un gasto fiscal acelerado pero claramente ha controlado la enfermedad de otra forma pero Italia por ejemplo es un país que de alguna forma no tiene capacidad de reacción y eso es lo que nos preocupa principalmente en Europa donde la deuda histórica de los países ya está alta los gobiernos estaban en déficit y finalmente ese déficit no se puede ampliar tanto a pesar de que se va a ampliar no es posible hacer paquetes fiscales tan acelerados como si se está haciendo en otras regiones que tenían más espacio y en particular en Alemania dentro de Europa pero probablemente lo que puede hacer Alemania va a ser suficiente para salvar sus compañías pero es difícil que Alemania salga a salvar las compañías del resto de los países y es por lo mismo que dentro de nuestro análisis Europa es la región que nos aparece más golpeada y donde preferimos no estar o estar de manera menos importante en términos de inversiones también los bancos centrales han hecho varias medidas esta lámina tiene un montón de información si quieren después cuando les enviamos la presentación la pueden leer en detalle pero lo que quiero mostrarles es la velocidad con que la Fed va a inyectar liquidez a la economía la hoja de balance de la Fed combinado con el Banco Central de Europa y el Banco de Japón aumentó desde más o menos 4 trillones de dólares hasta 14 trillones de dólares en 10 años en esos 10 años subimos más o menos 10 trillones de dólares en todo este proceso de cuantía de división para salir de la crisis de subprime del 2008 ahora lo que estamos viendo es que la aceleración es tan fuerte que en un año se espera que la hoja de balance de estos tres bancos centrales aumenten 4 trillones de dólares eso es equivalente a que tengamos una inyección de liquidez a la economía de esos 4 trillones de dólares porque finalmente lo que hace la Fed es comprar bonos y entregar dinero a la economía real comprar bonos y entregar dinero a la economía real del orden de 4 trillones de dólares en conjunto entre los tres bancos centrales es una es una política que ayuda a disminuir el nivel de riesgo sistémico que estamos viendo en términos de capacidad de reacción vemos que algunos países tienen más capacidad de reacción otros que tienen menos capacidad de reacción Colombia lo ha estado haciendo bien desde el punto de vista sanitario pero no es que tenga tanta capacidad de reacción tanto monetaria como fiscal si hemos visto bajas de tasa del banco central pero vemos que las capacidades de contención son algo limitadas lo mismo que pasa con Brasil Sudáfrica Argentina tiene algo de espacio fiscal pero también sabemos que Colombia siempre ha estado cerca de perder su grado de inversión y eso van a tener que barajarlo en los próximos meses el gobierno cuando decían de qué tamaño va a ser el paquete fiscal para salvar la economía dentro de Latinoamérica Perú es el que parece más sólido en términos fiscales y monetarios para poder ayudar a su propia economía lo único que pasa ahí es que Perú tiene una economía muy informal y eso dificulta el poder llegar con el apoyo a las diferentes personas pero bueno hemos hablado bastante de la parte como negativa uno queda bastante golpeado cuando analiza todas estas cifras pero quiero mostrarles un poco la luz al final del túnel o sea esto es difícil de entender hay muchas variables todavía en juego no se sabe exactamente lo que va a pasar pero acá tenemos cómo ha reaccionado China China sí tuvo un golpe en economía si uno ve por ejemplo acá está la congestión vehicular esto es el año nuevo chino son ocho días que fueron los primeros ocho días de febrero durante este durante este año normalmente la economía disminuye su congestión vehicular gasta menos electricidad consume menos acero en ese periodo ¿cierto? pero se recupera relativamente rápido porque está como especie de carnaval se acaba y después la gente vuelve a trabajar entonces vemos acá como la congestión vehicular por ejemplo retoma su senda normal y acá vemos como en China en total no retomó su senda normal tan rápido pero ya podemos ver una recuperación bastante marcada digamos del 80% en términos de consumo de carbón también en torno al 60 70% estos números están al 16 de marzo están relativamente atrasados les voy a mostrar otro número más anticipatorio pero no son datos tan duros el consumo de acero ha acelerado bastante rápido ya estamos en torno a un 80% de lo normal y la cantidad de carbón que se está consumiendo en las plantas eléctricas también está recuperando su senda normal y estamos en torno a un 60 70% de lo normal acá les quiero mostrar que eso es cierto pero también China tiene matices o sea no toda China es de la misma forma esto es un indicador que hace un banco que se llama WeBank en China que usa inteligencia artificial imágenes satelitales datos de diferentes fuentes para lograr hacer un indicador de actividad o de recuperación en China y lo que podemos ver acá es que la China total que es esta línea blanca si ha recuperado y podemos estimar que China está a un track de más o menos el 85% de su actividad normal o sea ya ha recuperado China un 85% de su actividad normal pero en Wuhan cierto al 29 de marzo todavía estábamos en torno al 30 todos estos indicadores son nuevos eso quiere decir que es difícil testearlos con data histórica pero sí de alguna forma nos dan un reflejo de que a pesar de que han pasado dos meses del cierre de Wuhan la economía cuando supera el 3-4% en términos de tasa de mortalidad se demora bastante más hacen recuperar y es por lo mismo que estamos prefiriendo las inversiones como yo les decía fuera de Europa y no tan dentro de Europa cuando hacemos el análisis y vemos un poco cómo cómo esto puede impactar en términos de economía de porcentaje de PIB lo que vemos es una caída importante el segundo trimestre esto es el consolidado del Celside no son mis proyecciones tengo algunas proyecciones mías de mi equipo cierto para Colombia más adelante pero sí este es un consolidado de los mayores casas de activos y lo que lo que estamos viendo es que la caída del segundo trimestre va a ser la caída más fuerte de un trimestre desde la segunda guerra mundial y vamos a tener caídas en el año esto es en el trimestre cierto y vamos a tener caídas en el año muy importantes también estas caídas en el año de alguna forma reflejan la gravedad de la situación y que si bien acá hay una caída y después hay una recuperación bastante fuerte en el neto Italia se espera que caiga en torno a un 7% en el año Francia un 4,5% Europa en general en torno a 5% Estados Unidos con un golpe un poco más suave de un 2% pero en los últimos desarrollos yo creo que están apuntando a una a un sesgo a la baja de este número a pesar de que el gasto fiscal acelerado como yo les decía hace que esta caída en Estados Unidos sea de menor profundidad que lo que estamos viendo en el resto del del mundo las recuperaciones en general las estamos viendo bastante rápidas si vemos China por ejemplo se estima que caiga un 40% el primer trimestre todavía estos datos no están pero ya hay algunos datos anticipados ¿cierto? pero que el segundo trimestre ya tenga una recuperación del 70% y después un 20% y después un 10% esto da la impresión de que suma más positivo que negativo pero en realidad China está corrigiendo su crecimiento de un 6% en el año a un 1,8% en el año pero como pueden ver en la medida que esto se va controlando las expectativas de recuperación para el año 2021 también son potentes y de alguna forma este 8,4% en parte compensa el crecimiento menor que vamos a tener si pasáramos 2,4% desde aquí hacia acá lo que tendríamos en un 2021 creciendo al 6% que era lo que se esperaba ¿cierto? y la economía creciendo al 4% igual hay una pérdida hay una pérdida de crecimiento de en torno a 2 puntos sumados en estos 2 años pero la pérdida no es tan brutal como la que se está viendo durante este trimestre estas caídas tienen impacto obviamente en lo que uno puede esperar de utilidades para las compañías las utilidades para las compañías en Estados Unidos se estaban estimando entre 163 y 171 por por cada unidad del índice ¿cierto? y nuestra estimación actual dado esta caída de 2 puntos del PIB es que esto se corra aproximadamente 2 2 pasos hacia la izquierda ¿cierto? y que el rango esté más en que el rango lo tengamos acá teníamos un rango aquí ¿cierto? ahora el rango está acá y podemos incluso considerar que la apreciación del dólar va a hacer que el rango esté más en esta zona ¿ya? eso significa que en promedio uno podría pensar una caída de utilidades de en torno a 8% de las utilidades de las compañías en Estados Unidos y eso significa que de alguna forma vamos a tener que evaluar las compañías de considerando estas utilidades no podemos considerar las utilidades que se estaban esperando antes en el resto del mundo lo que hemos visto también son caídas de utilidades importantes en Japón UK y Corea 6% de caída de utilidades yo creo que hay un sesgo a la baja acá todavía no han reflejado todo el impacto Alemania un 7% yo creo que fácilmente va a llegar a un 10% de caída de utilidades Alemania y Europa en Italia y en España estas caídas de utilidades ya están reflejando un 13% pero perfectamente podrían reflejar un sesgo adicional es difícil pensar que que esta caída sea la única caída que tengamos en Italia es difícil pensar que esta caída sea la única que tengamos en España considerando que las caídas del PIB son muy 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 importantes y que los gobiernos no tienen la capacidad de reacción que sí tiene Estados Unidos esta lámina a lo mejor se ve un poco un poco enredada al principio lo que quiero mostrarles acá es la línea amarilla es el precio de utilidad del S&P de las compañías de Estados Unidos ¿cierto? el precio de utilidad significa cuánto yo estoy pagando por una compañía ¿ya? precio utilidad significa que si una compañía genera 100 dólares de utilidad y yo pago 2.000 quiere decir que mi precio de utilidad es 20 estaría por aquí si yo para esa misma compañía que genera 100 de utilidad pago 1.500 mi precio de utilidad está por acá en la línea amarilla ¿cierto? pero el punto es que todavía las expectativas de utilidades de las compañías están en torno a 157 entonces cuando yo veo que Bloomberg me muestra un 16,5 veces precio de utilidad eso lo está haciendo en un contexto en el que las utilidades son 157 pero si las utilidades en realidad fueran lo que nosotros estimamos que es 150 lo que vamos a obtener es un precio de utilidad que está más cercano a este rombo más cercano a 17,5 veces precio de utilidad entonces la línea naranja o sea la línea amarilla está aquí y cuando uno compara eso con la historia ¿cierto? lo que vamos viendo es que estamos en un punto relativamente atractivo para comprar cuando yo digo atractivo para comprar es porque de alguna forma yo ya estoy incorporando todas las pérdidas que van a tener las compañías durante este año y a pesar de todas las pérdidas que van a tener las compañías durante este año estamos viendo un precio de utilidad en el promedio o incluso en la parte baja de lo que hemos visto algunos años ¿se entiende? entonces eso nos permite tener la confianza de que si uno hace una inversión hoy día pensando en el largo plazo va a tener una rentabilidad interesante ¿ya? pero no podemos decir que está muy barato cuando estuvo acá la bolsa a finales del 2018 en diciembre del 2018 lo que vimos acá fue realmente una oportunidad de compra como con menor duda ¿por qué? porque aquí la discusión sobre las utilidades no era tan fuerte entonces teníamos más confianza en cuántos iban a ser las utilidades de las compañías hoy día hay una dispersión mayor en cuánto van a ser las utilidades de las compañías y eso hace que sea más difícil identificar cuál es la valorización nuestra mejor estimación es que el S&P al precio que cerró ayer está en torno a 17 17,5 veces precio de utilidad que es un punto atractivo de compra en un contexto de largo plazo pero no está muy barato está más parecido a lo que podríamos decir fair value está más en su precio justo si vemos correcciones adicionales hacia adelante o vemos que el S&P vuelve a llegar a los niveles que estuvo en torno al 20 de marzo podríamos pensar en que si es una gran oportunidad de compra porque ahí a esos niveles a pesar de que corrijamos las utilidades al alza ¿cierto? a estos niveles a pesar de que corregimos las utilidades al alza si nos mantenemos en la parte más baja en términos de valorizaciones que hemos visto en el último tiempo ¿qué es lo que queremos decir con esto? para ponerlo en contexto de un portafolio hoy día no es momento de estar underweight en las acciones pero todos los movimientos sugerimos hacerlo parcelados eso significa que si yo voy a comprar 5% de acciones adicionales de aquí a una gran oportunidad ¿cierto? ir comprando 1% un día esperar a lo mejor algunos días una semana comprar otro por ciento porque en realidad hay una probabilidad alta de que la bolsa vuelva a caer antes de volver a subir no lo sabemos es difícil anticipar nadie tiene la bolita de cristal de exactamente lo que va a pasar pero nuestra mejor estimación de corto plazo es que la bolsa va a caer antes de volver a subir y por lo mismo podemos empezar a construir posiciones ahora porque podemos equivocarnos y que la bolsa suba y no vuelva a estos niveles nunca más pero ir construyendo posiciones de a poco para todos los clientes que tengan horizontes de inversión de más de dos años si por alguna razón ustedes creen que van a tener que usar este dinero en los próximos dos años entonces mi recomendación es no aumentar posiciones más allá de lo que el perfil de riesgo recomienda y estar neutrales no estar underweight no salir a hacer liquidaciones de pánico pero no estar overweight la recomendación sí es a los clientes que tengan un horizonte de inversión de más de dos años pueden perfectamente salir a comprar ahora con una probabilidad alta de tener una muy buena rentabilidad en los próximos dos años pero eso no va a estar exento de volatilidad en los próximos meses algunas ideas tácticas por ejemplo podemos ver acá lo que ha caído la bolsa alemana italiana y española alemana italiana y española han caído más o menos en línea cuando alemania tiene una capacidad de reacción muchísimo mayor en términos de política fiscal y ha tenido más tiempo para prepararse para el coronavirus tiene mayor cantidad de camas y de camas de alta complejidad por millón de habitantes que lo que tiene españa e italia entonces finalmente las expectativas de tasa de mortalidad en alemania son más bajas que lo que va a tener italia y españa eso significa que la economía va a estar cerrada por menos tiempo y probablemente tengamos una economía que se apalanque más hacia china entonces una de las recomendaciones que estamos haciendo dentro de esta toda esta vorágine que estamos viendo es que la exposición que tengamos a europa por ejemplo concentrarla en alemania porque creemos que esa concentración en alemania es la que es la que hace sentido también quiero mostrarle muchos de ustedes me imagino que tienen exposición a bonos corporativos latinoamericanos lo primero es recomendarles no tener tanta exposición o no tener exposición a bonos corporativos latinoamericanos si no vamos a tener una diversificación suficiente la recomendación ahí es hacerlo idealmente a través de un fondo diversificado que tenga aproximadamente unos 80 o 100 papeles 100 nombres diferentes en el portafolio que de alguna forma cada uno de los nombres represente menos de un 1% que los papeles donde hay más convicción pueden representar un 2 o 3% e intentar no hacer portafolios que tengan concentraciones de estos bonos que representen el 5 o el 10% de una cartera porque yo entiendo que hay ciertos beneficios tributarios de comprar bonos en dólares de Colombia comprar bonos en dólares de Perú pero mi recomendación es hoy día dada la volatilidad que hay hacerlo a través de fondos diversificados puede ser el fondo credit core puede ser otro bueno háblelo con su asesor qué fondo lo recomienda pero sí de manera diversificada porque ya estamos empezando a encontrar algunas industrias que van a tener problemas y el equipo del fondo ya está tomando las medidas para disminuir la exposición en esas regiones y eso es difícil de hacer cuando uno tiene una posición en un portafolio individual lo que ha pasado en bonos corporativos latinoamericanos ha sido una caída súper súper fuerte durante este mes y la caída ha sido tan fuerte durante el mes pasado ya estamos a primero de abril ha sido tan fuerte como lo de la bolsa pero en menor magnitud si uno pone como punto de partida a mitad comienzo del 2017 lo que podemos ver es que habíamos tenido una rentabilidad muy buena como 50% de las acciones que se cayó casi toda en este periodo y una rentabilidad muy buena en bonos corporativos latinoamericanos que también han caído de manera importante lo que hay que entender es que gran parte de la rentabilidad del índice de los bonos corporativos son los cupones entonces esta caída debería haber sido naturalmente menor que lo que venía siendo el S&P y lo que pasó de alguna forma esta caída el amarillo es el S&P el blanco son los bonos corporativos latinoamericanos lo que pasó de alguna forma es que tuvimos rescates rescates muy importantes durante las semanas que estuvo más difícil la liquidez en el mundo y eso fue trayendo consigo que los bonos cayeran de valor no porque aumentara la probabilidad de recesión específicamente o la probabilidad de default de ese bono en particular el default es el no pago o sea no quiero decir que los todos los bonos no van a pagar lo que queremos decir es que hay un apretón de liquidez en donde el fondo el ETF le rescatan alguien quiere vender hay liquidaciones de pánico y nadie tiene dinero para salir a comprar entonces esa fragilidad en la economía es lo que ha hecho que la renta fija caiga de manera tan importante y de alguna forma lo que quiero transmitirles es que el castigo que hemos visto en los bonos corporativos latinoamericanos ha sido tan fuerte que creemos que ya es un punto de entrada muy atractivo y creemos que es uno de los activos más atractivos para entrar hoy día en el contexto de dólares no quiero mezclarlo con la renta fija en Colombia ni con las acciones de Colombia diferentes pero si yo tengo dólares bonos corporativos latinoamericanos es un punto donde creemos que hay bastante valor en donde las las tasas ya reflejan lo peor de lo que puede pasar o gran parte de lo peor de lo que puede pasar para tener órdenes de magnitud los bonos investment grade ya están en tasas parecidas a dólar más seis cuando hace un mes un mes y medio los bonos high yield estaban en dólar más cinco y medio entonces hoy día yo me compro la empresa de mejor calidad a una tasa mayor que lo que compraba hace un mes los bonos de peor calidad entonces creemos que ir dando esos pasos son los que pueden ir dándole un pick up adicional a la rentabilidad de las carteras en los próximos años pero cien por ciento a través de fondos y con horizontes de inversión de al menos dos años si no es a través de fondos portafolios por favor con mínimo diez quince nombres o veinte nombres porque necesitamos de alguna forma tener posiciones pulverizadas porque nos podemos equivocar en un papel y si puede haber una quiebra pero si hay una quiebra que esa quiebra ojalá no represente un cinco por ciento un diez por ciento del portafolio puede representar un dos un uno por ciento del portafolio y aún así la rentabilidad va a ser mucho mejor que los bonos del tesoro pero si yo compro un solo bono y ese bono tiene una complicación puede ser que no tenga la rentabilidad esperada si pasamos entonces a ver el resumen del posicionamiento cuando yo hago una recomendación general a mis clientes hoy día estoy recomendando estar neutral entre renta fija y renta variable nosotros creemos que la bolsa va a caer antes de volver a subir creemos que el rally que tuvo a fin de marzo fue un rally relativamente pasajero que a lo mejor vamos a ver niveles más bajos que lo que habíamos estado viendo estos últimos días pero como yo les digo no tengo la bolita de cristal creo que la recomendación más sensata hoy día es estar neutrales en términos de los clientes que tengan aversiones al riesgo normales los clientes que tienen mayor capacidad de espera o sea horizontes de inversiones más largos 2, 3, 4 años pero horizontes de inversiones reales no que si cae 20% de la bolsa en 10 días voy a salir a vender horizontes de inversiones que realmente voy a mantener la disciplina de 2 años 3 años 4 años liquidez alta liquidez alta significa que yo no voy a necesitar este dinero por el próximo 12 meses al menos y eso principalmente patrimonios altos también ayuda a tomar un poco más de riesgo o niveles de aversión al riesgo más baja o mayor disposición a tomar riesgo ahí si estamos recomendando cuando se da esa combinación si estamos recomendando aumentar posiciones en renta variable en un paso en dos pasos dependiendo de lo que el asesor con el que cada uno de ustedes trabaja les vaya diciendo pero de alguna forma tener esa capacidad de tomar un poquito más riesgo en el largo plazo sí creemos que es un punto de entrada atractivo pero parcialadamente no todo de una vez dentro de las acciones internacionales estamos recomendando Estados Unidos por su capacidad de reacción en términos de política fiscal y política monetaria no por lo bien que lo estén haciendo en contención del coronavirus y en emerging markets porque hay mayor visibilidad de lo que va a pasar considerando que China Corea ya van un paso más adelante en la contención del coronavirus que el resto del mundo dentro de los bonos corporativos estamos recomendando bonos corporativos latinoamericanos bonos corporativos hay yield también creemos que son una oportunidad también a través de fondos activos acá Credit Corp no tiene ningún fondo así que no hay ningún conflicto de interés no les recomendamos los ETFs porque los ETFs compran todos los bonos independiente de que vayan o no a quebrar en cambio los fondos hacen al menos el intento de comprar los bonos que ellos creen que tienen menor probabilidad de quebrar bonos del tesoro estamos discutiendo de disminuir esta exposición de bonos del tesoro y neutralizar esta exposición a investment grade hoy día creemos que los spreads que están en investment grade tanto investment grade latinoamericano como investment grade de Estados Unidos son atractivos sobre todo en bonos corporativos investment grade en Latinoamérica el spread está tan alto que justifica de manera importante las compras y disminuir lo que tengamos de bonos del tesoro porque en realidad comprar bonos del tesoro a menos del 1% al año a 10 años plazo es difícil de justificar como rentabilidad de largo plazo para cualquier cliente a menos que sea para tener activos líquidos y de refugio ¿cierto? o sea si necesitamos la liquidez no podemos hacer esto pero si no necesitamos la liquidez en un periodo largo nuestro plazo de inversión es más largo creo que hace sentido esto termina la visión internacional y antes de continuar quería mostrarles dos láminas de activos latinoamericanos algunas cosas importantes China ha ido ganando importancia en lo que es las exportaciones de Latinoamérica Latinoamérica en 99 exportaba un 1% a China y hoy día exporta un 18% a China Estados Unidos era un 52% de las exportaciones hoy día es un 33% otros países también se han reducido básicamente China ha ganado una relevancia importante y esto tiene de dulce y de grasa o sea por un lado vamos a ver nuestras economías golpeadas en estos meses producto de la desaceleración de China pero si la buena noticia es que China está conteniendo el problema más rápido y puede ser que el resto del mundo nos ayude sobre todo China a salir de esta desaceleración el segundo semestre quiero mostrarles los números que tenemos para Colombia son números como yo les digo con variabilidades altas difíciles de estimar con precisión considerando que tenemos poca experiencia con pandemias mundiales ¿cierto? pero nuestra mejor estimación es que el este by-side research es nuestro equipo de research interno ¿cierto? nuestro equipo de economistas internos estima que el crecimiento para el segundo trimestre para Colombia va a ser de en torno a menos 9% con una recuperación el tercer trimestre de un 9,8% y el cuarto trimestre de un 4% y cerrando un primer trimestre en torno al 0% eso nos deja con un crecimiento del 2020 en torno a un 0,7% acá hay un rango de error y puede ser que termine en 0 puede ser que termine marginalmente negativo pero dada la historia de Colombia Colombia es el país de la región en donde su PIB es menos volátil y donde el PIB ha sido más resiliente en otras complicaciones y por lo mismo vemos que la caída va a ser menos marcada si podemos ver acá Perú como contrapartida vamos a tener caídas estimamos del torno a un 30% en un solo trimestre con recuperaciones claramente más rápidas hacia adelante pero con un PIB del año que cierra en negativo nosotros ya estamos esperando que el PIB del año de todas las economías dentro de Latinoamérica cierren en negativo la única que todavía esperamos que cierre en positivo es Colombia entonces por un lado eso puede arrojar luces de un poquito más de tranquilidad pero claramente es una economía que también va a tener golpes durante estos durante estos trimestres y vamos a necesitar de paquetes fiscales activos y eso va a poner en jaque las clasificaciones de riesgo que ya estamos viendo que las mismas clasificadoras han estado haciendo comentarios sobre la clasificación de riesgo tanto de Chile como de Colombia eso es un poco lo que tenía para contarles no sé si vamos a pasar a ver algunas preguntas que ya hemos podido tener en el chat antes de cerrar la primera pregunta es ¿qué es lo que hace que estemos más optimistas en emergentes? en particular lo que hace que estemos más optimistas en emergentes es que hay una mejor visibilidad de lo que va a pasar considerando que dentro del índice de emergentes del índice de acciones emergentes China hace emergente como un todo pesa un 70% hay que considerar que para nosotros emergente está muy relacionado con Latinoamérica pero cuando yo compro un fondo emergente cuando compro un ITF de acciones emergentes lo que estoy comprando es 70-75% Asia emergente entonces finalmente cuando estamos positivos en emergente es principalmente porque estamos positivos en Asia emergente y creemos que China va a tener una recuperación relativamente rápida y ya la está teniendo eso no quiere decir que esté todo solucionado pero de alguna forma va un paso más adelante y tenemos más visibilidad de lo que va a pasar si esta es la burbuja de los buybacks me preguntan o de la deuda en general tan alta que tienen los gobiernos yo creo que lo que a ver no hemos visto yo no categorizaría lo que estamos viendo hoy día de una burbuja si estábamos viendo que llevábamos 10 años de extrema liquidez en los mercados y de un mercado que no terminó a lo mejor de hacer los ajustes necesarios durante los últimos 10 años desde la crisis histórica o sea desde la crisis de la de Lehman ¿cierto? de la subprime nosotros creemos que si hay algunos desbalances en términos de la deuda corporativa de las compañías en Estados Unidos los buybacks han sido importantes pero en general los buybacks han tenido que ver con una falta de CAPEX y con tomar el free cash flow este dinero que libre de las compañías y transmitírselo a los inversionistas vía buybacks más que emisión de deuda de las compañías para hacer buybacks si hubiéramos visto años seguidos en que hubiera sido la emisión de deuda la que hubiera gatillado los buybacks yo estoy de acuerdo que eso podría categorizarse como una burbuja los buybacks son las recompras de acciones la misma compañía por ejemplo Apple sale a comprar acciones de Apple eso se llama un buyback una recompra de acciones la deuda en general tan alta de los gobiernos me pregunta en realidad la deuda en general es alta de los gobiernos yo creo que esto que estamos viendo por ahora no tiene que ver hasta ahora con la deuda de los gobiernos pero sí creo que el próximo año el tema de la canción va a ser quién es capaz de pagar su deuda o sea yo creo que el 2020 nadie todavía todavía la mayor parte de la gente no va a estar preocupado de la deuda en particular pero sí el 2021 cuando esto volvamos de alguna forma a crecer un poco vamos a ver que va a ser difícil justificar los niveles de déficit fiscal en países que aumentaron la deuda y va a ser va a ser contractivo en parte para la economía y vamos a ver que las economías en promedio en los próximos tres años deberían crecer un poco menos para poder compensar ese gasto adicional que tuvimos durante este año yo no categorizaría por ahora la burbuja tanto de los buybacks ni de las tasas altas ni de la deuda alta los únicos activos que sí eventualmente uno podría categorizar como burbuja eran los bonos de los gobiernos europeos en donde las tasas nominales a 10 años estaban en negativo o sea cuando uno veía el año pasado que algunos bancos en el norte de Europa hacían préstamos hipotecarios a personas a tasas negativas eso ya podría en parte categorizarse como una burbuja pero no creo que haya una burbuja generalizada en el mundo o no tan evidente como la que hubo el 2008 o el 2000 otra pregunta acá es ¿este pronóstico tiene en cuenta una curva de recuperación de la pandemia para occidente similar a China o cuál escenario sobre la pandemia se tiene en cuenta para realizar este pronóstico de desarrollo económico? en realidad lo que hemos estado haciendo para Latinoamérica es hacer país por país un análisis de cuánto creemos que van a estar cerradas las economías dadas el desarrollo de la pandemia ver cuáles industrias dentro de cada uno de los países va a ser más golpeada cuánto pesa eso en el PIB y estimar cuánto va a ser el golpe del PIB en la economía ¿cierto? que es un poco lo que estábamos viendo acá lo hicimos industria por industria para poder tener un poco de sensibilidad en el mundo cuando se ven los gráficos del mundo acá la recuperación está siendo relativamente rápida pero si ven hay algunos países que se parecen más a China y países que se parecen más a Italia hoy día el mundo se divide en dos de alguna forma los países a la China y los países a la italiana entonces Asia Emergente tuvieron reacciones más similares a China a Corea en donde contuvieron la enfermedad de manera más rápida donde la recuperación va a ser más en una B corta va a ser una recuperación más rápida mientras que casos como Italia Estados Unidos estamos en duda pero Brasil México probablemente lo que vamos a ver va a ser recuperaciones más en U que en una B corta o sea la recuperación no va a ser tan rápida sino que esto se queda pegado un poco más tiempo abajo y vuelve la recuperación ¿cuáles son las características más importantes de los países para poder determinar qué país va a poder recuperarse más rápido y cuál no tiene que ver mucho con la tasa del desempleo si el desempleo aumenta rápido lo que vamos a tener va a ser una una recuperación más lenta porque la gente no va a tener cómo consumir y esos empleos poder reconstruirlos va a ser más difícil y una quiebra generalizada de empresas medianas y pequeñas porque también son las que le dan dinamismo a la economía y son las que dan empleo entonces en la medida que tengamos quiebras en esas compañías esto va a ser una caída que no va a ser solamente transitoria sino que va a ser permanente ¿qué se puede esperar para el sector petrolero a mediano plazo? depende de lo que uno piense mediano plazo para mí mediano plazo son un par de años en un par de años yo creo que vamos a ver un equilibrio en el sector petrolero y ese equilibrio está más alto que los niveles del petróleo actuales evidentemente niveles de 40 por lo menos son necesarios para llegar a un equilibrio y el gobierno saudí necesita niveles de en torno a 60 70 para estabilizar su gasto fiscal entonces probablemente vamos a ver un aumento del precio del petróleo más cercano al final de este año o a lo mejor durante el próximo año pero en el corto plazo es difícil anticipar lo que va a pasar porque tiene mucho más que ver con política que con economía nuestra mejor análisis político es que si Putin acaba de pararse de la mesa de la relación con los árabes y con la OPEP en general es muy difícil pensar que vuelvan a la mesa en las próximas semanas yo creo que va a pasar al menos un mes antes de que vuelvan a sentarse a la mesa y a pensar en aumentar las restricciones de producción para para de alguna forma estabilizar el precio del petróleo cuando uno lee diarios rusos estuvimos leyendo algunos diarios rusos con Santiago que es el gerente el director de acciones latinoamericanas finalmente lo que uno ve es que ellos están tranquilos con niveles de 20 o 30 por un tiempo porque Rusia hoy día tiene el balance fiscal más fuerte que ha tenido en la historia y finalmente lo que está haciendo es un gallito una pelea de fuerza de cuál es el market share que le toca a cada uno y ellos no estaban dispuestos a ceder market share en este momento y encontraron un momento propicio para atacar y reafirmar el liderazgo político y económico que tiene Rusia en el mundo entonces creemos que no es algo pasajero que vamos a ver un poco más de tiempo con precios bajos eso no quiere decir que el precio a 20 se mantenga por tanto tiempo pero sí hemos estado viendo datos anecdóticos como que algunos productores de petróleo en Estados Unidos tuvieron que pagar para que gente se llevara el petróleo porque no tenían dónde almacenarlo y nadie quería comprárselo entonces finalmente estamos viendo un apretón muy fuerte en el mercado del petróleo físico que creemos que se va a ir relajando en la medida que vaya pasando el tiempo el punto es que la capacidad de producir petróleo es tanto mayor a la demanda en este momento puntual que no hay espacio en el mundo de guardar todo el petróleo porque lo mejor que uno podría hacer de alguna forma es tomar el petróleo guardarlo y volver a venderlo en 6 meses más cuando la economía esté reacelerada y el petróleo esté más arriba pero en realidad es muy difícil hacer eso porque porque no hay tanto lugar donde guardar el petróleo creo que vamos a ver todavía durante abril un mes complicado para el precio del petróleo pero de ahí hacia adelante podemos ir viendo una recuperación pero como yo siempre les digo esto es nuestro mejor análisis que podemos hacer no está asegurado ¿qué se puede esperar en el sector financiero si muchas empresas van a la quiebra y la gente desempleada no puede pagar sus obligaciones? Bueno esa es como una de las preguntas más importantes asociadas a esto o sea realmente es difícil ver qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el impacto de esto lo único lo único que yo les puedo contar es que nadie quiere una crisis financiera ni una crisis sistémica y a diferencia de lo que pasó durante el 2008 hoy día es políticamente correcto salvar a los bancos ¿se entiende? o sea la Fed el Tesoro Americano no quieren por ningún motivo que ningún banco en Estados Unidos quiebre porque eso sí desencadenaría una crisis mucho más permanente que la que estamos viendo ahora sale mucho más barato hoy día salvar un banco en Estados Unidos que dejarlo caer a diferencia de lo que pasó en el 2008 porque en el 2008 teníamos todo este problema y que finalmente habían sido de alguna forma los bancos los que habían causado la recesión entonces es muy difícil pensar que esa recesión la iba a poder salvar el contribuyente el contribuyente americano cuando uno pasa a nuestros países es un poco más difícil y lo que podemos ver es que en general no estamos viendo grandes crisis bancarias estamos viendo que los impagos van a aumentar pero una de las políticas que ha aparecido como políticas solidarias de los bancos hemos visto políticas como entre comillas solidarias de los bancos pero que de alguna forma les ayuda a ellos mismos también a disminuir la probabilidad de no pago son estos refinanciamientos de los créditos a un plazo más largo entonces en la medida que el banco pueda refinanciar los créditos a un plazo más largo que Basilea 3 no se imponga en el corto plazo lo que vamos a ver es que los bancos van a tener suficiente liquidez en general los bancos en la región los bancos centrales en la región también están apoyando a los bancos aumentando líneas de crédito porque es la única forma de mantener la estabilidad del sistema financiero creemos que las utilidades de las compañías en particular del sistema financiero van a caer de manera importante pero por ahora no vemos una una quebra de bancos masiva en Latinoamérica ni en Estados Unidos no vemos que el sistema bancario sea el foco de la atención en este problema a pesar de que sus utilidades si van a estar golpeadas creemos que los gobiernos van a ayudar a las compañías a poder alargar sus plazos y a pagar en parte sus deudas y eso como consecuencia trae una solución para para los bancos o sea si el gobierno no saliera a salvar a las pymes a las pequeñas y medianas empresas cierto y las dejara caer sin ayuda claramente eso sí podría generar un problema financiero más establecido me preguntan ¿qué se puede esperar en el precio del dólar en Colombia? en realidad yo no soy el más experto del precio del dólar en Colombia pero sí creemos que el precio del dólar en Colombia tiene incorporado una recesión importante tiene incorporado una caída del precio del petróleo por un buen tiempo tiene incorporado una baja en la clasificación de riesgo nosotros creemos que ya los niveles de devaluación del precio colombiano están en un nivel alto están bastante devaluadas pero es difícil estar seguros si esto no va a tener desde el punto de vista fundamental de largo plazo creemos que las devaluaciones de las monedas que hemos visto son fuertes no deberían mantenerse por dos o tres años estos niveles creemos que deberíamos volver a niveles más razonables en el próximo tiempo el punto es que la liquidez y las correlaciones de los activos puede hacer que si la bolsa en Estados Unidos caiga que la moneda vuelva a depreciarse un poco más pero desde el punto de vista fundamental ya la vemos bastante depreciada eso no quita que vayamos a tener volatilidad en las próximas semanas a la pregunta de salvar a los bancos salvas a los bancos o a sus accionistas yo creo que lo que va a hacer el gobierno no va a hacer salvar a los bancos sino va a hacer salvar a las pymes y va a intentar que las pymes puedan pagarle a los bancos en un plazo un poco más largo y van a hacer medidas de liquidez adicional para que los bancos tengan la liquidez suficiente para soportar este periodo los bancos que soporten este periodo probablemente van a subir de precio en los próximos meses o sea vemos que en general los bancos están a precios atractivos en la región cuando yo digo de salvar a los bancos no me refiero a un salvataje porque estén al borde de la quiebra quiero aclarar un poco eso lo que estoy lo que estoy diciendo es que los bancos centrales lo que han hecho de alguna forma es anticiparse a un posible problema financiero importante en los bancos y aumentar las líneas de crédito aumentar la posibilidad de endeudamiento y eso ha permitido de alguna forma que que los bancos estén en una posición de liquidez un poco mejor y permiten aplazar la deuda de las compañías me pregunto tengo algunas otras preguntas por acá por el otro lado en el chat voy a ir leyéndolas de alguna forma creemos que China es otro mundo en realidad China no es otro mundo claramente la recuperación de China va a depender de lo que pase en el mundo China es parte del del entramado de la manufactura internacional pero si hay una una China no es de los países más abiertos al comercio internacional entonces China depende mucho de su consumo interno y en la medida que el consumo interno en China vuelva a recuperar vamos a ver un China creciendo a lo mejor no tan rápido como si todo el resto del mundo también estuviera creciendo pero volviendo a crecer si países como Colombia Chile y Perú cerraron una vez se abran deberían mantener las fronteras cerradas mientras todos los otros países tengan el virus erradicado yo creo que lo que deberían hacer nuestros países pero ahí ya me estoy saltando de la economía a la epidemiología a lo mejor no tengo todos esos títulos como para poder ser el mejor para recomendar esto pero lo más evidente sería poner en cuarentena dura a cualquier persona que venga del extranjero eso va a seguir pasando por un par de meses más y eso se va a mantener por un periodo incluso más largo por personas que vengan de países que mantengan la enfermedad yo creo que no deberían cerrar las fronteras completamente pero sí vamos a ver que durante abril vamos a mantener probablemente fronteras cerradas y en mayo vamos a ir viendo una apertura parcial de estas de estas fronteras con cuarentenas importantes yo me imagino que es lo que ya lo que ya está pasando para los nacionales los nacionales que vuelven pueden volver pero con cuarentena ¿cierto? de al menos 14-15 días lo que vamos a ver es que para que vengan internacionales personas que no sean de nuestro país va a pasar probablemente todo abril y en mayo eventualmente vamos a ir viendo una una un crecimiento en la en la cantidad de gente que empieza a volver lo que pensábamos si China era otro mundo decía me refiero a que nunca creímos que lo que pasaba en China nos iba a pasar a nosotros por eso no tomamos decisiones preventivas la caída de la economía previniendo la caída de la economía de nuestros países o sea yo creo que el gran problema de todo el mundo no solo de nuestras economías porque podemos ver Italia que hizo lo mismo España que hizo lo mismo Estados Unidos que hizo lo mismo fue subestimar el coronavirus y pensar que el coronavirus era un problema de un país subdesarrollado en Asia y que tenía que ver con personas que comían murciélagos y nosotros no comíamos murciélagos entonces no era un problema nuestro estoy tratando de ponerlo un poco más divertido porque no nos quedemos dormidos después de una hora y media de presentación pero lo que quiero reflejar es que no son solo nuestros países los que no tomaron la decisión a tiempo nuestras economías no estaban preparadas pero tampoco podrían haber estado preparadas las economías en dos meses lo que sí podría haber estado preparado en nuestro sistema de salud haber cerrado las fronteras antes haber disminuido el contacto antes haber preparado testing desde antes que es un poco lo que hizo Corea del Sur Corea del Sur desde mitad de enero le pidió a todos sus laboratorios que crearan test para poder testear a las personas que entraran al país y de esa forma pudieron aislar la enfermedad de manera rápida yo creo que fue más un problema de política de salud que de política económica lo que estamos viviendo ahora era difícil no podíamos blindar la economía si la salud se complicaba como está pasando Colombia me dicen empezó el 20 de marzo y va hasta el 13 de abril hasta el momento esas son una, dos, tres semanas y media casi cuatro semanas yo creo que un periodo razonable por ahora de estimar la gran pregunta para Colombia en términos de apertura tiene que ver con la cantidad de testeos que se puedan hacer porque por ahora los números de testeo que hay en las informaciones oficiales es que Colombia no tiene una cantidad suficiente de testeo por millón de habitantes para poder abrir la economía de una manera completa entonces creemos que va a haber un margen durante abril pero se necesita más testeo para poder estar tranquilos de una apertura completa durante Colombia tengo otra pregunta por acá de las inversiones que administra Credit Corp ¿en qué área se recomienda a fundaciones que no tienen alta liquidez como otras entidades invertir su dinero? me imagino que esto tiene que ver con que no necesariamente necesitan la liquidez ¿cierto? entonces si no necesitan la liquidez primero esta pregunta es muy difícil de contestar sin mucha mayor información o sea yo me dedico a organizar portafolios a fundaciones si les interesa podemos tener una reunión un poco más larga después para poder ir viendo perfiles de riesgo específicos de cada uno pero lo que estamos haciendo con los clientes que tienen horizontes de inversión de largo plazo y que ya tienen un perfil definido es ir aumentando exposiciones a la renta variable en los sectores que nos parecen más defensivos o más en acciones que nos parezcan que no vayan a tener quiebras entendiendo que vamos a tener mucha más volatilidad durante los próximos seis meses de lo que veníamos teniendo producto de que el portafolio va a aumentar el riesgo pero aumentando de manera importante la rentabilidad potencial para los próximos años nosotros creemos que hoy día es momento de empezar a aumentar riesgo si tenemos de verdad la opción de esperar dos años o sea si tenemos como una fundación que muchas veces una fundación tiene horizontes de inversión largo es muy importante esa inversión en términos de fundaciones lo que me ha tocado es que muchas veces los portafolios son muy conservadores porque por ejemplo cuando yo tengo un cliente en Chile que me dice mira mi vocación de la fundación es la pobreza me dice yo no me puedo perder ningún peso porque si no una persona pobre no va a tener ese peso para poder no va a poder dárselo a esa persona pobre para que pueda mejorar ¿cierto? pero el análisis está mal hecho ahí entonces lo que termina pasando es que los portafolios quedan extremadamente conservadores producto de la aversión al riesgo de los directores de las fundaciones y no tienen necesariamente que ver con el horizonte de inversión de una fundación naturalmente entonces a los directores de las fundaciones normalmente les cuesta aumentar el porcentaje de riesgo porque sienten que es responsabilidad de ellos poder perder algo de ese dinero pero la rentabilidad de largo plazo o sea lo más grave en el largo plazo no es perder dinero en el transiente el problema de largo plazo que tiene una fundación en no ser capaz de generar la rentabilidad promedio de largo plazo que haga que esa fundación sea estable y que ese eventual endowment se mantenga en el tiempo y es por lo mismo que nosotros sugerimos siempre tener un porcentaje de renta variable razonable dependiendo del tamaño del patrimonio versus los gastos ciertos de la fundación pero en este caso a partir del portafolio promedio que tiene que habría que recomendar de largo plazo nosotros estamos sugiriendo comenzar a aumentar posiciones de riesgo por ejemplo tomar caja en dólares y pasarlo a investment grade latinoamericano eso claramente va a entregar una rentabilidad mejor pasarlo a acciones de Estados Unidos a lo mejor en sectores como tecnología que son empresas que tienen un nivel de caja bastante importante y por lo mismo tienen una seguridad de no quebrarlo en el corto plazo entonces ese tipo de pasos son los que se pueden hacer pero lo más importante en una fundación es cómo se define ese horizonte de largo plazo y es importante no quedarse con la visión 100% conservadora uno puede perder plata sí y está bien perder plata en la medida que eso nos permita mejorar la rentabilidad de largo plazo y creo que hoy día es el día de revisar eso así que si quieren contactarse con el equipo de Portafolio Solutions a través de sus asesores felices de poder acompañarlos en ese camino por esto que estás planteando es un fondo un tema de la globalización de la economía entonces luego de esto se pone la cuestión de replantear la globalización no entiendo exactamente la pregunta yo creo que hay algunas preguntas claves que se han estado discutiendo ¿cierto? en términos de qué es lo que va a pasar con el coronavirus como punto de inflexión de la sociedad hacia adelante creo que la globalización es uno de los puntos que obviamente se está replanteando desde dos puntos de vista uno que tiene que ver con el posible contagio de los otros países entonces a lo mejor nos cerramos porque porque no queremos tener contacto con el resto que nos puede contagiar eso es una actitud natural ha sido la actitud desde la desde la prehistoria cuando uno lee libros como prehistóricos la mayor parte de las sociedades se dividían porque tenían sustos de que las otras tribus los contagiaran de una enfermedad o sea lo que estamos viviendo ahora como que cala con nuestro ADN como ancestral en términos de posible contagio y ganas de separarnos del resto del mundo eso yo creo que es negativo no es lo mejor que nos podría pasar yo creo que tenemos que mejorar nuestro sistema de salud internacional finalmente lo que nos estamos dando cuenta es que el sistema de salud es como una cadena en donde el eslabón más débil es el que se rompe y nos contagiamos todos entonces lo que lo que debería pasar más que disminuir la globalización es tener sistemas de salud globales en países pobres de mejor calidad apoyados por países ricos para poder contener enfermedades como esta y que no se expandan globalmente y que puedan ser contenidos en el lugar en el lugar donde estaban en realidad es difícil saber exactamente lo que va a pasar está todo el otro tema de la vigilancia que es lo que plantea Harari el del libro de animales a dioses no sé si lo han leído pero de alguna forma lo que él está planteando hoy día en todas sus entrevistas tiene que ver con cómo va a cambiar la vigilancia en el mundo después de las torres gemelas la vigilancia en Estados Unidos cambió en el mundo cambió y la pregunta es si esto va a volver a cambiar el mundo pero yo creo que sería negativo disminuir la globalización lo que sí eventualmente puede pasar es que algunos países tomen medidas de establecer productos estratégicos que no pueden faltar por ejemplo podemos pensar en mascarillas hoy día uno puede pensar en las mascarillas típicas hoy día si yo fuera Estados Unidos pondría apoyo a empresas que produzcan mascarillas dentro de Estados Unidos y no tener que importarlas porque si llega a haber una pandemia nuevamente China se va a quedar con sus mascarillas y no las va a exportar necesariamente entonces vamos a estamos viendo que hay nuevos productos estratégicos que vamos a tener que producir a lo mejor localmente a lo mejor nuestros países son muy chicos para producirlos localmente pero sí los países grandes están teniendo esa discusión me imagino hoy día buenos días las perspectivas en las economías de zonas turísticas pueblo turismo rural ecoturismo aguantar hablo desde Colombia en realidad el turismo es bueno es una de las láminas que me salté para no alargar tanto la presentación pero puedo volver cuando cuando vemos un análisis de Moody's sobre los posibles sectores más impactados claramente el turismo es uno de los sectores que más se impacta o sea es muy difícil pensar que el turismo va a recuperarse en el corto plazo yo creo que el turismo va a ser por desgracia uno de los sectores más golpeados de la economía va a ser uno de los sectores que está teniendo el impacto más fuerte porque pasaron de 100 a probablemente 0 o de 100 a 10 o de 100 a 20 en términos de producción mientras otros sectores como los supermercados a lo mejor pasaron de 100 a 90 entonces la profundidad de la caída es muy fuerte pero además la duración de la caída en el sector de turismo va a ser más marcada que en el resto de los sectores y por eso aparece como uno de los sectores con mayor exposición a esto y no tiene una buena noticia solamente queda esperar apoyo del gobierno porque si no es muy difícil pensar en otra solución vamos viendo algunas otras preguntas en este momento estando con un perfil moderado y deseo de pasar a mayor riesgo con la situación del dólar ¿ve más atractiva la renta variable local o la de Estados Unidos? esa es una buena pregunta porque cuando uno construye el portafolio de alguna forma uno tiene que pensar ok voy a salir a comprar dólares a este nivel para invertir en Estados Unidos entonces eso claramente deja a lo mejor un poco menos atractivo el alza nuestra recomendación hoy día sería tomar algo como dos tercios afuera y un tercio adentro eso significa claramente comprar algo más de dólares hoy día a lo mejor esperar que la bolsa caiga un poco más y comprar la bolsa de Estados Unidos porque igual creemos que hace sentido porque los movimientos que ha tenido el dólar contra el peso colombiano si bien han sido fuertes la caída ha sido un poco menor que lo que han sido las bolsas internacionales entonces entre dos tercios afuera y 50% afuera es lo que yo recomiendo para poder diversificar el portafolio pero obviamente depende mucho de cómo es el resto del portafolio esto es lo que yo estoy pensando en el marginal en el marginal yo creo que hace sentido tomar entre la mitad y dos tercios afuera y tomar entre la mitad y un tercio adentro de Colombia considerando que Colombia también es un país que es más sensible somos países emergentes entonces finalmente es bueno tener exposiciones a regiones un poco más consolidadas y con mayor poder de fuego en términos de gasto fiscal pero lo que quiero sí transmitirle es que todo este aumento eventual a partir de este perfil moderado o conservador o agresivo hacerlo pausadamente no comprar todo mañana no comprar todo hoy día sino que pausadamente ir aumentando la exposición y lo otro que se puede lo otro que se puede ver es si hay algún algún fondo que tenga la exposición a las acciones internacionales pero esté hechado a la moneda entonces eso también podría ayudar a que no no tener toda esa exposición al dólar que estamos comprando de alguna forma un poco más cara la acción de Ecopetrol se puede volver a ver más abajo de los 1500 teniendo en cuenta las dos caras de la moneda una mala situación actual y dos los excelentes resultados de la compañía del 2019 en realidad prefiero pasar de esta pregunta vamos a anotar la pregunta para intentar responderla por mail con las personas más más expertas en términos de la situación de la compañía yo no conozco exactamente los resultados de la compañía del 2019 así que prefiero prefiero no tomar esta pregunta ahora porque sería un poco irresponsable teniendo expertos que dedican todo su día en analizar cierto estas estas compañías completamente sí déjenme ver si queda alguna alguna otra pregunta si no para ir terminando ya ¿tienes algún estimado de apertura económica interna y apertura económica externa para economías puntuales? o sea hay economías que son más abiertas al mundo en general si tenemos los indicadores finalmente lo que hacemos es sumar las importaciones con las exportaciones y en ese contexto Chile y Perú aparecen como más expuestos a las economías internacionales que lo que es Colombia Brasil y México Corea del Sur también aparece muy expuesto a las economías internacionales porque cuando uno suma exportaciones e importaciones es más alto pero no sé si la pregunta es si necesitarían como alguna tabla con la información me pierdo un poco si necesitan algo háganos llegar por mail y les podemos contestar a lo mejor con más información de verdad la acción de Ecopetrol ni siquiera la he estado mirando este último tiempo entonces me cuesta hacer una recomendación porque me insisten en la pregunta podríamos ver el nivel yo creo que gran parte del golpe está la pregunta es si podemos verlo más bajo que en los niveles actuales nosotros creemos en general que la bolsa va a volver en el mundo las bolsas van a volver a caer antes de subir eso significa que podemos tener algo de correcciones podemos tener algo de correcciones antes de que la bolsa vuelva a subir si va a llegar exactamente más abajo de los 1500 o no no sabría decirlo exactamente pero sí puede ser que la bolsa vuelva a caer antes de antes de volver a subir con todo porque los peores datos de la enfermedad todavía están por venir y la contención del coronavirus todavía no está tan evidente si tenemos euros para invertir recomendaría refugiarse en dólares depende de para qué sea el dinero o sea si me lo voy a gastar en euros mejor dejémoslo en euros porque ya el dólar ha tenido una apreciación muy importante y el euro ha caído si esto lo quiero para invertir hacia largo plazo nosotros recomendamos inversiones en acciones de Estados Unidos sobre acciones en Europa pero si es solo caja y en realidad me lo voy a gastar de alguna forma en euros yo recomendaría mantener los euros si el horizonte de inversión es menor a dos años recomendaría entonces solo mantener efectivo no si el horizonte de inversión es menor a dos años nuestra recomendación es mantener el horizonte el portafolio recomendado de largo plazo el portafolio recomendado de largo plazo es por ejemplo si yo tengo un perfil conservador tener entre 20 y 25% de acciones eso no significa tener 100% de efectivo si mi horizonte de inversión es un poco más corto mantengamos nuestro perfil de largo plazo si el si el horizonte de inversión es menor a los 6 meses ahí si me cuesta más recomendar una inversión en activos con riesgo ahí lo que podría recomendar son fondos cortos en pesos colombianos cierto o si es que es en dólares fondos más cortos en dólares porque realmente creemos que a menos de 6 meses es difícil hacer un análisis con con gran con gran certeza respecto a los fondos inmobiliarios pueden estar en riesgo también teniendo en cuenta que los arriendos pueden estar estresados retrasados o no pagándose los cánones aquí lo que lo que siempre me han enseñado mis colegas de inmobiliaria que de alguna forma son los más expertos es que depende mucho del tipo de activo que uno tenga si yo tengo activos en la periferia de Bogotá que no están muy bien colocados que son son un commodity de alguna forma que de alguna forma yo puedo perder y recuperar de manera fácil entonces probablemente los cánones de arriendo si podrían caer y si podríamos ver vacancias por un tiempo relevante pero por ejemplo la estrategia del fondo inmobal siempre ha sido concentrarse en activos prime que no son fáciles de replicar no son commodities entonces cuando uno cuando uno ve esto de una manera más de largo plazo y ve que estos activos son prime en la medida que los arrendatarios sean de buena calidad sean compañías internacionales o sea el mismo gobierno es más difícil ver que tengamos esta crisis de largo plazo transmitiéndose al fondo esto no quiere decir que a lo mejor el fondo pueda tener cierta volatilidad en su valor de unidad pero no creemos que fondos con buena calidad de arrendatarios y con buena calidad del tipo de edificios vayan a tener grandes pérdidas de largo plazo si nos preocupa un poco más el tipo de arriendo más más commodity más intercambiable de uno a otro un país como Colombia ¿qué medidas económicas puede haber tomado desde diciembre? es decir desde que apareció el coronavirus en realidad era muy difícil que medidas económicas pudieran anticipar o pudieran prevenir lo que está pasando yo creo que yo creo que se deberían haber tomado mejores medidas de salud pero no había medidas económicas distintas a las que en general se están tomando en nuestros países que es apoyar a las pequeñas y medianas empresas intentar apoyar a las personas que están quedando desempleadas es lo que es lo que hace sentido en el momento y es lo que habría hecho sentido en ese momento lo que se podría haber hecho eventualmente desde antes es decir ok voy a gastar menos en otras cosas pero eso también es difícil de es difícil de contestar yo creo que esto la anticipación pasaba por medidas de sanidad pasaba por tener suficiente cantidad de testing disponibles y laboratorios con la capacidad de testear eso era lo único que podíamos prepararnos y a lo mejor haber comprado ventiladores y camas desde antes para que hoy día los ventiladores no están siendo suficientes para dar abasto con con todas las personas que están enfermas no sé yo no conozco la realidad exacta de Colombia pero yo sé por ejemplo que en Chile se pidieron nuevos ventiladores para para los hospitales para las clínicas y estos llegan a finales de mayo entonces es bien es bien triste porque a lo mejor a finales de mayo ya la enfermedad va a estar va a estar cediendo entonces en realidad si uno hubiera podido prepararse la preparación tendría que haber venido por el lado de salud y no por el lado económico ¿Qué esperamos con nuestros países vecinos Ecuador y Venezuela? Efectos especiales con esta crisis mundial alternativas de activos commodities ¿Qué expectativas de oro medio ambiente etcétera estructuras es una pregunta bien amplia voy a tocar algunas cosas Ecuador y Venezuela son realidades muy diferentes o sea Venezuela está sufriendo una crisis financiera ya de largo plazo y esto solamente incrementa la crisis financiera creo que que Venezuela lo mejor que podría hacer es cerrar sus fronteras y tratar de mantenerlas cerradas porque no tiene ninguna capacidad de reacción ni desde el punto de vista financiero ni desde el punto de vista de sanidad sus hospitales ya estaban colapsados desde antes que viniera el coronavirus entonces en realidad es una situación muy 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 dramática la que está viviendo Venezuela creemos que va eso se va a mantener en el tiempo esperemos que esto pueda hacer también un clic en que cambie un poco lo que está pasando en Venezuela hacia adelante Ecuador en particular ha tomado medidas súper restrictivas en términos de cuarentena ha sido de los primeros que puso en cuarentena la gente pero si les ha costado contener la enfermedad y la cantidad de contagiados ha sido relativamente alta versus los otros países creemos que las medidas van a ir surtiendo efecto en lo que viene hacia adelante y vamos a ver una recuperación en línea con Colombia con Perú y con Chile ahí la dolarización de la economía también ayuda a que se sienta un poco menos el efecto de corto plazo pero no ganan competitividad como si está ganando competitividad Colombia Perú y Chile en la medida que sus monedas se van devaluando bueno me preguntan por los bonos de Avianca de nuevo prefiero prefiero pasar vamos a tener un nuevo webinar de renta fija entiendo el jueves si les interesa conectarse contáctense con sus asesores y los sumamos al webinar de renta fija específica donde va a estar Galantino Galo que es el gerente de inversiones de Crédito del Capital y Víctor Díaz que es el gerente de renta fija latinoamericana es el director regional de renta fija latinoamericana donde les va a poder contestar sus dudas específicas del bono de Avianca porque de verdad creo que creo que vale más la pena escuchar la opinión de un experto real pero claramente si no hay un apoyo del gobierno la compañía está en problemas o sea no es algo no es algo fácil me preguntan si esto está siendo grabado entiendo que sí está siendo grabado los asesores de inversión deberían hacerles llegar la información las inversiones en infraestructura en salud deben ser prioridad para los gobiernos y los inversionistas en este campo podrían ser los más beneficiados la pregunta es debido a esta pandemia si vamos a aumentar de alguna forma el gasto en infraestructura en salud para tener mejores hospitales mejores centros de atención yo esperaría que sí pero el problema es que los países van a terminar con balances fiscales tan golpeados que va a ser difícil pensar en que o sea lo que hay que pensar es que en los próximos dos años los gobiernos van a estar de alguna forma intentando contener el gasto fiscal acelerado de este año entonces creo que lo sensato obviamente si hubiera dinero disponible sería aumentar el gasto en términos de salud pero pero es difícil pensar que vaya a aumentar de manera siendo realista es difícil pensar que vaya a aumentar de manera relevante en los próximos dos años creo que creo que va a aumentar el gasto fiscal del 2021 probablemente más asociado hacia hacia la pobreza hacia el desempleo hacia seguros de desempleo que hacia seguros de salud sería lo ideal poder hacer de todo ¿cierto? sería lo ideal tener muchas camas por millón de habitantes pero la realidad es que es que hay recursos limitados y creo que vamos a tener urgencias en el mediano plazo más fuertes y en el corto plazo no vamos a ser capaces de generar un hospital en 10 días como lo hizo China que sí ayudó a contener en parte la enfermedad voy a volver con la con la lámina de impacto por sectores que era algo que me pedían igual les vamos a compartir la presentación para que la puedan ver con calma esto yo les pido disculpas si algunas láminas están en inglés pero en realidad he tratado de tener la información lo más fresca posible porque toda la dinámica está cambiando bastante rápido y con eso quería ir terminando la presentación quería agradecerles mucho su permanencia muchas gracias por las preguntas creo que han sido muy buenas para ir aclarando las dudas que todos tenemos en torno a esta enfermedad al impacto económico que está teniendo quiero solo recalcarles los grandes outputs que creo que sería bueno transmitir acá aumentar el nivel de riesgo en la medida que tengamos un horizonte de inversión largo y hacerlo de manera pausada si no tenemos un horizonte de inversión más largo o no tenemos las ganas de tomar más riesgo ahora en el corto plazo tampoco salir a liquidar posiciones porque liquidar posiciones a estos precios finalmente lo único que va a traer va a ser un mayor una permanencia de más largo plazo de de la de la caída del portafolio o sea finalmente yo siempre le digo a mis clientes si uno sale a hacer estas liquidaciones de pánico abajo lo único que termina siendo es perpetuar la pérdida en vez de en vez de tener la posibilidad de recuperar nosotros sí creemos que esto va a recuperar creemos que ya hacia el 2021 las bolsas internacionales van a estar en niveles similares a lo que estaban antes de esta caída porque el 2021 no estamos viendo una recesión no estamos viendo una caída importante estamos viendo que van a haber ciertas cicatrices de lo que pasó con el coronavirus pero las cicatrices no van a ser tan permanentes entonces ir de a poco aumentando concentrarse en activos probablemente en Estados Unidos en emergentes fuera de Europa no es lo que más nos gusta en el corto plazo y también invitarlos a que puedan leer la recomendación de acciones que hace nuestro equipo de Celsite también que tiene ahí también un manual bien específico de cuáles acciones a ellos les parece que están a precios atractivos y cuáles ellos preferirían no acercarse porque tienen menor visibilidad o más riesgo de 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 caída y lo otro que quería decirles es que si tienen caja en dólares bonos del tesoro en dólares creo que pasarse investment grade en este momento hace sentido o sea el investment grade en dólares latinoamericanos o en Estados Unidos está entregando una un spread que más que compensa el posible riesgo esto no significa que uno no vaya a tener ningún riesgo pero si uno tiene seis, doce meses para invertir tener la plata en caja hoy día significa dólar más cero probablemente versus niveles de bonos investment grade en Estados Unidos que ya están en dólar más tres y medio más o menos entonces una rentabilidad un poco más atractiva que lo que estamos viendo en el resto de las regiones y en el resto de las oportunidades y los que tengan la disposición a tomar un poco más de riesgo a tener más volatilidad creemos que los precios de las acciones están del promedio hacia justos pero si es en la selva que creemos que eventualmente la bolsa puede caer antes de volver a subir pero si tenemos un horizonte de inversión largo creo que hay que empezar a construir el portafolio desde ahora con eso terminar darles muchas gracias de nuevo por haber estado acá y les vamos a hacer llegar tanto la presentación como el link del video en los próximos días para que puedan estudiarlo en detalle y los dejamos también invitados para la presentación que viene de renta fija internacional así que los que tengan ganas pónganse en contacto con sus asesores de inversión para que los podamos invitar a esa presentación específica de renta fija latinoamericana para ver las oportunidades que hay hoy día en esta región eso sería y muchas gracias por participar